Incodificar contenidos es una semilla creativa que cosecha éxitos Creando formatos originales y magníficos para cine y TV Film músico topográfico ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Un Tiranosaurio Reyes! ¡Huyan! ¡No! ¡Cuidado! Debe haber un Velociraptor Y debe haber dos más porque siempre atacan de a tres ¡Huyan! ¡Maldito Brontosaurio! Habilitaré el cerco electrificado para que no puedas atacarnos ¡Maldito come hojas! ¡Huelo larvas de este gozaurio! ¡Pronto nacerán nuevas crías! ¡Prepárense para un ataque masivo! ¡Opa! ¿Cómo se llama? ¡Ya sí! ¡Pan! Programas de televisión para ver en el televisor ¡Peli, DVD, Blu-ray! Maestro, ¿una peli? Álvaro ¡Peli, DVD, Blu-ray, cereales, recitales, peli! ¿Todo bien, maestro? ¿Qué tenés para ofrecer? Lo último, papá, mirá Buscando a Nemo Buscando a Nemo Esta ratapa es rara, ¿no? Es la de... ¡Claro! La de Pixar Era original, ¿eh? ¿Es original? Sí Escuchame, mirá ¿Es original? Sí, ¿no ves? Track 1 avance, otra peli Track 2 la peli Final peli habla el dire Después tengo esta Esta, E.T. Pero oiga El Blu-ray ¿Esto es el Blu-ray? Imaginar, loco Esta me parece que son 100%... ¡Opa! 100% trucha ¡Ja, ja, ja! Reality de acción y muzarella ¡Ja, ja! Atención ¿Qué haces, Tommy? Una de musa, ¿puede ser? Querido Medi ganas por mitad en Choba Por favor ¡Opa! Lorenzo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Lo viste? Yo acabo de comer una pizza Pero, viste, siempre me quedo con lija Siempre necesito más No me quedo cortina mal también Vamos a buscar ahí la tarola Que se nos saque toda la tarde ¿Hace una de musa? Que labure el pibito ¡Vale, vamos! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Una más ¿Mitad? Pugaceta Mitad Pugaceta Mitad Calabresa ¡Opa! Otra de musa, por favor Tremendo ¿Cómo se llama? Pizzerías en acción Además, hemos adquirido los derechos del mega festival Lola Paliza Donde se presentarán las siguientes figuras Julieta Banega Tecure Franciscano Diego Torres Ricardo Ñoño Y el regreso más esperado Catupi Chupachu Esto fue Peligro sin codificar contenidos Para adquisiciones de formatos, acercarse a Ventanilla Hasta luego ¡Es muy bueno! Yo no estoy tan seguro Que los nuevos productores de televisión estén buscando estos formatos De todas maneras nosotros queremos compartir con ustedes Porque es la creatividad, es lo que se viene Es lo que está en cualquier momento por aparecer en cualquier festival En un rato se viene un nuevo capítulo del outlet del amor Estaría llegando el intendente porque ya está el camarín habilitado Las toallas, el champagne Con un show que ninguno...